Cuando me despierto Miro en el techo Muy grandes recuerdos Debo confesarte Que quisiera verte Y poder tocarte Fuiste en mi vida Parete importante No puedo olvidarte Regresar el tiempo Sería algo tonto Porque ya es muy tarde Aún recuerdo lo que pasó Cuando era muy joven Y juramos Amor eterno Por aquellos bellos paisajes Con aroma a café Ahora que te vuelvo a encontrar Vivimos nuevas historias Muchos soles He disfrutado Muchas lunas He desvelado Es un nuevo amanecer Quédate en el silencio No me digas nada Porque me hace daño Espera un momento Quiero confesarte Que aún te extraño Fuiste en mi vida Parte importante No puedo olvidarte Regresar el tiempo Sería algo tonto Porque ya es muy tarde Aún recuerdo lo que pasó Cuando era muy joven Y juramos Amor eterno Por aquellos bellos paisajes Con aroma a café Ahora que te vuelvo a encontrar Vivimos nuevas historias Muchos soles He disfrutado Muchas lunas He desvelado Es un nuevo amanecer Quédate en el silencio No me digas nada Porque me hace daño Espera un momento Quiero confesarte Que aún te extraño No me digas nada No me digas nada No me digas nada No me digas nada Gracias por ver el video.